crecimiento para que una curva crezca, crecer significa subir, acá lo voy a simbolizar máximo es así, mínimo es así, son otros puntos, crecer, crecimiento es que sube y decrecimiento es que baja decrecimiento, baja, entonces para que una curva tenga un crecimiento, para que una curva tenga un crecimiento la función, perdón, el signo de la derivada tiene que ser positivo, el signo de la derivada tiene que ser positivo pero si el signo de la derivada es negativo entonces la función decrece observemos, crece, positivo, decrece, negativo, ahí está, clarísimo entonces ahí tenemos los pasos para que entiendan las curvas ahora, una vez visto eso, vamos a hablar de los segundos puntos críticos segundo punto crítico los segundos puntos críticos son aquellos puntos que se obtienen a partir de la segunda derivada o sea, vamos a hacer el mismo procedimiento pero con la segunda derivada entonces, de nuevo, los segundos puntos críticos son aquellos puntos que se obtienen a partir de la segunda derivada o sea, que nuevamente voy a hacer este procedimiento segundo punto crítico nuevamente voy a añadir, pero ojo, segunda derivada derivo, igualo a cero y despejo esto exactamente idéntico al primer punto crítico entonces, de nuevo los segundos puntos críticos se obtienen a partir de la segunda derivada acá era de la primera derivada, ahora es la segunda derivada y hacemos el mismo procedimiento igualar a cero y despejar esto bien estos segundos puntos críticos se utilizan para encontrar el punto de inflexión y la concavidad que el punto de inflexión es el punto casi es este puntito cuando cambia el signo y la concavidad es puede ser así o puede ser al revés entonces el punto de inflexión es un cambio de sentido ya entonces hablemos del punto de inflexión punto de inflexión el punto de inflexión es el cambio de sentido o cambio de signo solamente hay punto de inflexión cuando existe cambio de signo en la segunda derivada me explico mejor si en la segunda derivada por el lado izquierdo me da positivo y por el lado derecho me da negativo entonces hay punto de inflexión o puede ser al revés si en la segunda derivada por el lado izquierdo me da negativo y por el lado derecho me da positivo también hay punto de inflexión cuando no va a haber inflexión cuando ambos sean positivos o cuando ambos sean negativos ahí no hay inflexión entonces repito el punto de inflexión es un cambio de signo la curva viene hasta cierto punto y en vez de volver hacia acá abajo de repente se va para arriba entonces este puntito donde cambia la curva se llama punto de inflexión a eso se llama inflexión es un cambio de sentido o puede ser al revés que está bajando en vez de volver para allá arriba de repente cambia y se va para abajo este puntito se llama punto de inflexión entonces es un cambio de sentido cuando el siguiente punto de inflexión cuando en la segunda derivada haya cambio de signo ya sea de más a menos o de menos a más concavidad la concavidad nos da el sentido de la curva ¿a qué me refiero? que si la segunda derivada de la función me da positivo entonces ya sé que la curva va a ir para arriba pero si en la segunda derivada encima me da negativa entonces sé que la curva va para abajo entonces así me voy a guiar cómo va la curva si va arriba o si va abajo porque puedo morar a ver a aplicar entonces a eso se llama concavidad todo esto es con la segunda derivada y esta parte con la primera derivada para la siguiente semana para la siguiente clase ustedes tienen que hacer un resumen de todo esto más las condiciones de dominio ya vamos a entrar al análisis completo y en el análisis completo entran todos los pasos desde funciones continuidad entra todo y no esto ahí ya se complica entonces son 11 pasos ahorita no me da el tiempo el tiempo ni la pizarra para hacer un ejemplo de eso ahí lo voy a dejar quedamos ahí por hoy pero de nuevo y háganse un resumen un formulario donde entre todo esto para que me entienda mejor con todo esto a mano seguramente van a entender mejor caso contrario no van a entender absolutamente nada ahí lo dejamos por otro entonces como título análisis completo análisis completo con eso ya estamos cerca de terminar la unidad número 3 de la unidad número 3 de la unidad número 3 de la unidad número 3